Yo, let it go, Alex, original rule, boys, get up. I bought last night in Ibiza. Yo caminaba a la calle with a sexy body, esa bella sonrisa. Lo mejor de todo que yo andaba solo, ella andaba solita. I had to approach her just to get to know her like, ooh, mamacita. Qué bonita. Let's go. Ella me enamoré in the streets of Ibiza, Ibiza. I will kiss your lips si tú me lo autorizas, autorizas. Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Yo me enamoré en la calle de risa de esa mujer. Yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré en la calle de Ibiza de esa mujer. She got the type of swag, you don't see much. She pop bottles in the club like a diva. Ella me va a hacer ese blonde de esa diva. Everything stays en Ibiza y se olvida. Ella intentó, ay, no le para na. Ella es buena haciendo mala. En el club se mete pa' la raya. Después amanecemos en la playa. Yeah, yeah, yeah. ¡Suscríbete!